Hoy, te voy a encontrar, todo lo que hay dentro de mí San Juan, tu alza sensibilidad, que me acerque a ti, que me quede a ti Gracias a Dios, me pregunto que lo ves Gracias a Dios, me pregunto que lo ves Para poder vivir San Juan, tu alza sensibilidad, que me quede a ti Gracias a Dios, me pregunto que lo ves Gracias a Dios, me pregunto que lo ves San Juan, tu alza sensibilidad, que me quede a ti Gracias a Dios, me pregunto que lo ves San Juan, tu alza sensibilidad, que me quede a ti Gracias a Dios, me pregunto que lo ves